Dice así, El subdesarrollo, el subdesarrollo. Según el Banco Mundial, un colombiano promedio crea apenas 6.100 dólares de riqueza al año, en tanto un norteamericano crea 70.400, un alemán 50.800 y un francés 43.500, es decir, 11, 8 y 6 veces más respectivamente. Este subdesarrollo además causa las altas tasas de desempleo e informalidad laboral de Colombia, al igual que los 5 millones de compatriotas que se fueron a trabajar a otros países porque aquí no consiguieron empleo, con lo que allá crean la riqueza que habrían podido crear aquí. En cuanto a la distribución de esa riqueza escasa, a Colombia también le va bastante mal, porque es uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo. Desigualdad que también produce subdesarrollo, porque los productores de riqueza, urbanos y rurales, no tienen a quienes venderles sus productos. Este capitalismo subdesarrollado, que además promueve todas las corrupciones y violencias que martirizan a Colombia, tiene que generar un gasto público por habitante muy bajo, del orden de OS 11, 8 y 6 veces menor que el de Estados Unidos, Alemania y Francia. Gasto público escaso que también amarra el país al subdesarrollo base de todos nuestros males. Esto no nos ocurre como un castigo del cielo, ni porque seamos brutos y vagos, como dicen los reaccionarios. Nos pasa porque hemos sido mal gobernados, con políticas económicas que nos sabotean la posibilidad de crear más riqueza y más trabajo, al revés de lo que ocurre en los países capitalistas desarrollados, donde sus gobiernos sí apoyan su progreso. Así advertimos que iba a suceder y sucedió con la apertura y los TLC diseñados para favorecer todavía más a los productores extranjeros contra los colombianos y a las transnacionales contra las empresas nacionales y obligarnos a importar los bienes que podemos producir en el país. Exceso de importaciones pagadas con la enorme deuda externa de 180 mil millones de dólares que nos esquilma y que además nos mantiene en el subdesarrollo. ¿Cómo explicar que tantos gobiernos de Colombia, en especial desde 1990, hayan tomado el mismo tipo de decisiones que nos amarran al atraso productivo? Porque desde hace 78 años, 78, a la economía colombiana la manejan el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y otros, los cuales así se presenten como de la comunidad internacional, son controlados por Estados Unidos y los demás países desarrollados y tienen como objetivo principal servirles a sus intereses y mantener a casi todo el resto del mundo en el subdesarrollo. La experiencia de ocho décadas destruyó la fábula para niños de que las potencias tienen como misión sacar del subdesarrollo a países como Colombia. Como si el capitalismo no fuera un régimen en el que los peces grandes se comen a los chicos si sus gobiernos los den. Quien estudia el llamado Plan de Desarrollo de Gustavo Petro tendrá que concluir que es otro plan de subdesarrollo saborizado con demagogia, porque no propone cambiar nada fundamental sobre las causas principales de la poca cantidad de empleo y riqueza que se crean en Colombia ni sobre su mala distribución, pues mantiene al país preso de los TLC y sometido a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, el FMI, tanto que este organismo anda felicitando a Petro por su orientación económica y en nombre del cambio. A propósito le quiero contar al oído, ¿usted recuerda quienes fueron los personajes que dieron por bueno que dieron por bueno un sistema, perdón, unas elecciones que fueron manifiestamente contrarias a derecho? ¿Lo recuerda? No. A Ave María, a Ave María, fueron unos observadores internacionales supremamente importantes, el señor Gaviria y el señor Jiménez. Ah, ya, 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 claro, claro, claro. Ir a legitimar lo que este sujeto ha hecho en Venezuela cuántas veces y lo que hizo Hugo Chávez cuántas veces, claro, a través de esas misiones de observación internacional donde nadie ha detectado que las maquinitas, las famosas Smartmatic, han arreglado las elecciones en Venezuela. Maquinitas que están previstas en la reforma al Código Electoral en Colombia. Ojo con eso, a partir del 16 de marzo, vuelve el debate y el debate vendrá con las maquinitas. Bueno, entonces, pero le quiero contar que Jimmy Carter está muy grave. Que se va a morir Jimmy Carter, claro que tiene 98 años y uno de los 98 años se tiene que morir de cualquier cosa. Pero parece que ya está en medicina paliativa y que desaparecerá Jimmy Carter, un presidente muy de izquierda que tuvieron los Estados Unidos. Un desastre como presidente. Parece que era una buena persona, pero un hombre muy equivocado en sus cosas. Le quiero contar que Jimmy Carter y que el presidente Gaviria fueron las personas que dieron por buenas las elecciones en Venezuela. La verdad, no se le olvide ese pequeño detalle. Sí, señor. Y lo que faltaba. El presidente Petro, no defrabo de fin de semana, hay mucho movimiento con él. Y decidió que las telecomunicaciones en Colombia llevar a Internet a todos los rincones ya no depende de los expertos, ya no depende de las compañías que se han dedicado por años a construir una infraestructura que hace posible llevar Internet a todas partes. Sino que ahora la Internet la va a poder prestar la Junta de Acción Comunal. Escuchemos este disparate. Si mi celular no está conectado, ¿cierto? Al operador o al Wi-Fi aquí, me sirve para tres cosas. Me sirve para tres cosas. Este cacharro opera si hay un sistema de conexión. Ese sistema de conexión es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia, sin que uno lo veamos, una señal, y entonces uno con la clave corre el Wi-Fi, ¿cierto? O el Wi-Fi, como queramos llamarlo. Y esas redes de fibra óptica, ¿quién las pone? Entonces estamos acostumbrados a que es Claro, o Movistar, o no sé qué. ¿Y por qué no la puede poner la Acción Comunal? ¿Por qué la juventud no puede ir rápido? Esa necesidad de conectividad, ¿por qué no puede impulsarla? Ay, padre ahí de mar. No lo pueden hacer porque no saben. Porque para eso se necesita tecnología. Se necesita una empresa capaz. Se necesita orden. Por eso tenemos especialistas en la materia. Y un proveedor de servicio, porque van a conectar el cable a la Pachamama, al primer árbol que encuentran en la carretera, de pronto ahí les da internet. Como dice Luis Virgen y Neto a través de YouTube, Dr. Fernando, se hacen llamar progresistas y llevan la sociedad al pasado. Interesante. Mire, de mar, en esos sitios y en las salas de cirugía no caben los aprendices, ni los novatos. Siempre tiene que haber alguien que dirija y que sepa lo que está haciendo. Pero en fin. Bueno, ¿y cómo le pareció la visita del presidente Biden a Ucrania? Surpresiva. E interesante. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Así. Gracias. Gracias por ver el video.